El más perrón, el más perrón, digamos que dice más perrón, vaya Para el primer hombre que... El más chido, chivo, el más potente Vaya, para el primer hombre que... Bueno, que también pueden participar las mujeres si les gusta Es ese, les queda a las mujeres Sí, que sea para los dos Para el primer hombre o mujer que... Traiga hasta acá... Un... Un tenedor Cuidado con los ojos, cuidado con los ojos Vaya Esta bonita blusa Talla S Está chiva Para la primera mujer que... La primera mujer que... La primera mujer que... Haga... Haga... Diez flexiones... Con... El perro café encima Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Una... Dos, hasta abajo, hasta abajo Tres, cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Tres Cuatro Cinco Cualquiera de los dos dije yo Seis Siete Uno, ocho Nueve Cinco Seis Ya que no caiga, no caiga Ya lo hizo Si Si es bruta Dije cualquiera de los dos Dije yo Ay Dios Tal vez no necesitaba ir para revivir Se lo gana la Alejandra Hey bicha Necesitaba hacer ejercicio hija Pero tanto así que No, pero no Con diez Y no podía Qué barbaridad Mira, era puesta con yogui No, porque son mujeres No hubieran aguantado Vaya Una bonita gorra Color azul Blue Está muy bonita Para el primer Hombre Para el primer Hombre Que Que Le dé Un beso A la Chiclin Chiclin No te dejes Chiclin No te dejes Chiclin Ya sabes dónde Ya sabes dónde ¿Quién lo dio? Nadie Armando Ya iba a ir Aportando a todo Para que Armando Lo debe Qué 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 ella apartaba todo vamos a ver esta bonita hermosísima muy bonita 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 pero bonita mochilita para la mujer que la primera mujer que se atreva a venir hasta acá con un chupete y comérselo todo completo mordido mordido como sea vamos vamos allá vamos allá mordido comido hasta que ya no haya nada mordido comido sin botar los mordido comido sin botar los tiene que masticar los tiene que masticar los tiene que tiene que comerlo masticarlo comerlo masticarlo y acabárselo vamos más que más que más que más agua 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 no aguanta se le había trabajado y yo no puede pero todo pues la nueva vídeo me la perdí esta bonita camisa qué rico vale esta ropa de eeuu y para el primer hombre o mujer que me traiga hasta acá un 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 todos van ya regados mirad cabal el primer hombre o mujer que me traiga hasta aquí una china mía ya de nirvana mirvada ponatu también para hombre y mujer el primer hombre o mujer que me traiga hasta acá una pelota de fútbol rosada este es muñeco no necesita batería este muñeco no necesita batería y está ya y está ya xl o sea que me queda ya coco holandia al primer hombre o mujer qué el primer hombre o mujer qué me traiga hasta acá nada más y nada menos que una moneda de dólar ahí va y 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 va agarren 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 la papá agarrenla se la gana la garza qué dice sancho best pipe in town plumbing service este va para el sapo el mejor el mejor pipador de 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 del todo el pueblo es de un servicio de pipe de 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 cómo sea plomero 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 el mejor primero vaya para el primer hombre o mujer que me traiga hasta acá a la fátima chineada a la fátima 10 tiene que estar ahí arriba no 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 y ah y está jugando aquí está durmiendo por allá en lugar de estar ganando premio acabando para que se ponen a camisa ya por todas pues vaya las gorras azul para el primer hombre o mujer que la agarre para el primer hombre o mujer que se la quita la garza a caer fue seco por allá jajajaja pero no la quitaron jajajaja 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 esa garza no está chicha el baboso jajajaja jajajaja quien la quitó el diablo vuela jajajaja ni porque se cayó y no la quitaron jajajaja jajajaja jajajajaja ay 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 Gracias.